Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Esta última semana, a raíz del nombramiento como muy honorable presidente de Cataluña de Kim Torra, se ha hablado mucho del concepto de la raza catalana. La política no es más que un teatro, un circo, que tiene que tener un guión. Y ese guión, como siempre he defendido en este podcast, se ha de basar en conceptos darwinistas, para ser creíble. Veamos qué tiene de darwinista el concepto de la raza catalana. Bueno, he dicho que Kim Torra es el muy honorable presidente de Cataluña, aunque él dice que presidente no es, porque el presidente es Puigdemont. Y viendo sus comentarios, lo de muy honorable, dejémoslo también, en un segundo plan. Lo que sí que ha conseguido, como suelen hacer los indepes, es despertar las burlas de cualquier español normal, ya que la principal característica que tenemos los españoles es que, pase lo que pase, nos encanta reírnos de eso. Da igual lo que ocurra. ¿Que un terrorista islámico, hijo de una española, viene a amenazar y decir que conquistará a Andalus? Nosotros, ¿cómo le respondemos? Pues burlándonos de él. Hay que más que recordar todas las imágenes, todos los chistes, todos los tuits que hubo, cuando el hijo de la Tomasa se le ocurrió decir que querían conquistar a Andalus. ¿Que un aspirante a dictador se compra un casoplón enorme? Bueno, pues ¿qué hacemos? Porque nos burlamos de él. Y cuando un majadero habla de la raza catalana, que es un concepto que no tiene ni pies ni cabeza, ¿qué hacemos? Pues también nos burlamos. Así que, gracias a Quintorra, la verdad que gracias a cualquiera de los que se pone un lacito amarillo, nos lo estamos pasando muy bien, nos estamos riendo mucho gracias a ellos. Pero este tema ya roza lo peligroso. Hablar de razas, lo que conlleva es generar sesgos endogrupales que diferencien un grupo, los nuestros, los buenos, la raza superior, la raza catalana, frente a otros que son inferiores, son peores, son malos, y por lo tanto podemos hacer con ellos lo que queramos. Como puedan ser, por ejemplo, los españoles, los franceses o cualquier otro grupo étnico diferente a los catalanes. Así que, pese a que el argumentario INDEPE suele estar basado en conceptos puramente emocionales y no en la razón, vamos a ver desde un punto de vista darwinista, desde un punto de vista biológico, científico, esta mamarrachada de la raza catalana. Antiguamente, cuando no estaba muy desarrollada la ciencia, cuando todavía no se sabía lo que eran los genes, no se sabía bien el origen del mundo, de las especies y demás, y se utilizaba el génesis como origen, fuente de conocimiento, para explicar cómo surgió el mundo, cómo surgieron los distintos animales, cómo surge el hombre, el día, la noche, las aguas, las tierras y demás. En esa época, en la que, como digo, no era el origen de las especies, sino el génesis, nuestra principal influencia, se creía que después de un rubio universal, todos descendíamos de uno de los hijos de Noé, los asiáticos de Sem, los africanos de Cam y los europeos de Japheth. Pero todos, a su vez, estos tres personajes bíblicos, Sem, Cam y Japheth, tenían un padre común, que era Noé, así que todos tenemos un origen común. O sea, ni siquiera desde el punto de vista creacionista, tendría mucho sentido hablar de grandes diferencias entre las diferentes poblaciones humanas del planeta. De hecho, un gran creacionista, pese a que era una de las personas más cultas que ha habido en la historia de la humanidad, y lo he nombrado muchas veces en el podcast, porque prácticamente, hables de lo que hables, Gottfried Lehnitz ya ha pensado en eso. Y prácticamente cualquier concepto actual deriva, en parte, de sus estudios, de sus análisis y sus escritos. De hecho, es conocido como el último gran genio universal. Bueno, pues Lehnitz, que era sajón y era de la Royal Society de Londres, que, como digo, es un personaje de un intelecto inmenso y unos trabajos extraordinarios. Fue el descubridor, a la vez que Newton, del cálculo universal. Es uno de los creadores de las estadísticas. Sí, a mí una de las cosas que me fascinan es que es el autor del principio de razón suficiente. Bueno, pues este hombre, que era cristiano, de hecho, son muy conocidos los debates que tenía con Diderot, debatiendo sobre la existencia o no de Dios, utilizando argumentos matemáticos, lo cual es fascinante, ya digo, nos da una idea de la potencia de este señor. O sea, argumentaba con conceptos matemáticos la existencia de Dios y lo comparaba con un juego de ajedrez. Bueno, pues este hombre, que vivió de 1646 a 1716, y, ojo, remarco esto porque es anterior a Mendel, es anterior a Darwin, es anterior a Watson, a Criggs, es decir, es anterior a los grandes biólogos que han descubierto todo lo que sabemos sobre genética, sobre biología, sobre herencia, sobre las mitocondrias. O sea, ya sin conocer todos esos conceptos, Leibniz ya planteaba que solo había una raza y que no había diferencias suficientes entre blancos, amarillos, como para considerarlos diferentes. Simplemente, pues una pequeña diferencia en la pigmentación de la piel o, por ejemplo, los asiáticos que tienen un poquito de grasa en el párpado superior. Pero que esto no era suficiente como para considerarlos diferentes y que éramos solo un arma. Carlos Lineo, que también era de la Royal Society, era sueco y de la Royal Society, que es el creador de la clasificación de los seres vivos, de la taxonomía, que nos diferenciaba en reinos, en tipos, en clases, familias, géneros, órdenes, especies, que no diferenciaba en razas, que, por ejemplo, fue el primero, y esto también es muy importante, que utilizó el símbolo del escudo y la lanza de Marte para los machos y del espejo de Venus para las hembras. Es decir, este ya veía que hay más diferencias entre un hombre y una mujer que entre un blanco y un negro. Pues bien, en su taxonomía definió que los seres humanos somos homo sapiens, es decir, una especie dentro del orden de los primates de la familia de los homínidos que no se diferencia en subdivisiones. Sí que diferencia grupos, los americanos, los europeos, los asiáticos y los africanos, pero, uno, no habla de razas y, dos, no hace diferenciación dentro de la taxonomía. Como mucho, aquí sí que se podría marcar una diferencia a favor de la raza catalana, es que una de las principales características que decía que tenemos los europeos es que nos gobernamos por leyes. Es decir, a los europeos nos gusta convivir dentro de un marco de convivencia basados en las leyes. Las cumplimos y si no, asumimos las consecuencias. Cosa que, por ejemplo, los indepes hacen caso de las leyes que quieren y cuando no las cumplen, en lugar de asumir la responsabilidad, bueno, algunos sí, Junqueras es un hombre de verdad, pero, bueno, pues tenemos Marta Rovira y demás, pues ya veis lo que hace. Pero, bueno, pese a todo, no podemos considerar que de Mons sea una raza diferente, simplemente, pues tiene una forma de actuar acorde con su pensamiento. Si seguimos buscando opiniones de los grandes personajes, de los grandes científicos que ha dado la humanidad, vamos a volver a España y nos encontramos con Santiago Ramón y Cajal, que es español, de Petilla de Aragón, un lugar curioso porque está rodeado por la provincia de Zaragoza, sin embargo, pertenece administrativamente a Navarra, pero siempre ha sido un español de los pies a la cabeza y, como en español, un cachondo. Tanto es así que Ramón y Cajal, recordemos, fue premio Nobel de Medicina en 1906, en reconocimiento por todo su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso, que es el impulsor de la doctrina de la neurona y también de la Royal Society, es decir, persona que sabía de lo que hablaba, como digo, un buen español, se cachondeaba de Bartolomé Robert, que fue un alcalde de Barcelona que era un gran defensor del concepto este de la raza catalana y se burlaba hablando de que su cráneo era como los demás y que además, como podía hablar de la raza catalana a alguien que había nacido en México y que ostentaba apellido francés. Es que es maravilloso hasta un premio Nobel en lugar de argumentarle de una manera, como digo, podía haberle argumentado de una manera científica y racional, a Mónica Hall le sobraban argumentos suficientes como para poder haber desmontado ese planteamiento de la raza catalana, pero sin embargo pues prefería la cuña. También cuando leemos El origen de las especies, básicamente lo que viene a contarnos Darwin es que no hay diferencias entre unos humanos y otros y que hay muy pocas, muy pocas diferencias entre cualquiera de los simios, cosa que por ejemplo Desmond Morris recupera en un libro fantástico, que también lo he recomendado varias veces en el podcast, que se llama el mono desnudo. Los humanos somos monos desnudos, tenemos menos pelo y que por eso tenemos que comprarnos ropa y protegernos del frío, pero nuestro comportamiento es meramente de simios, no habiendo diferencias entre los bonobos, los chimpancés o los humanos. Las únicas diferencias que puede haber son de adaptación al medio, pero no hay diferencias genéticas. De hecho, como comentaba antes, la gran diferencia que puede haber entre humanos es si eres hombre o eres mujer. En Leitsch, hay un zoo en Alemania en el que estudian los grandes simios y hay orangutanes, hay chimpancés, hay bonobos, hay gorilas y hay humanos. Entonces, por ejemplo, estudian cómo reacciona un recién nacido de cualquiera de esas especies de grandes simios, por ejemplo, cuando le acercan una figura antropomorfa, una figura, un muñeco, por ejemplo, y las hembras sí que se fijan en ese muñeco y le acogen con cariño y demás, mientras que los machos más o menos pasan de eso. Sin embargo, prefieren otros juguetes más contundentes o más de construcción o por el estilo. Lo mismo pasa con blancos, con negros, con amarillos, con cualquier población humana. Hay diferencias, obviamente, entre hombres y entre mujeres, sobre todo en edad adulta, ya que las hembras pueden parir, eso nos diferencia muchísimo, y juegan muy a favor de ellas, por supuesto, ya que pueden tener descendencia, la cual aportan también del ADN mitocondrial, cosa que los machos obviamente no, cuando el espermatozoide pierde la cola, se pierden las mitocondrias, aparte de tener la certeza de que esa cría es suya, aparte de haberla gestado, demás, y otra de las principales características son los ciclos menstruales, cosa que ocurre en las hembras y cosa que no ocurre en los machos. Sin embargo, como digo, y lo digo basándome, he dicho, en auténticos genios de la humanidad, no hay diferencias genéticas que argumenten las distintas razas, sino que simplemente hay poblaciones, de hecho, bueno, no he hablado de Luca Cavalli Sforza, que sería el gran genetista contemporáneo nuestro, que es italiano, ha sido profesor en Stanford y también, obviamente, miembro de la Royal Society. Este, por ejemplo, siempre habla de las poblaciones, no podemos hablar de la población vasca, decía, pero no de la raza vasca, porque esas mínimas diferencias que puede haber entre un vasco y un aragonés, por ejemplo, no justifican hablar de que son razas diferentes. Sí que lo que defiende Luca Cavalli Sforza es que hay poblaciones que se adaptan al entorno de forma cultural de manera distinta que otras. Obviamente, el nacer cerca del mar condiciona, el nacer en la montaña condiciona, el nacer en el Caribe condiciona, y el nacer en una zona gélida condiciona. O sea, eso es obvio. Y condiciona la forma de ser, la forma de actuar, la forma de trabajar, la forma de expresarse, pero no es por temas genéticos, sino por cuestiones meramente de adaptación a un entorno que te viene dado y que, bueno, pues te ha tocado hacer, como digo, en un lugar de playa, pues ver a las cosas de manera distinta que si te ha tocado hacer en una montaña con un frío que te pena. Pues cambia mucho. De hecho, el propio Cavalli Sforza como buen evolucionista que dice que no se puede precisar dónde empieza una raza y dónde termina esa raza y comienza otra. Esto es un poco como cuando hablan de el labón perdido. ¿Dónde está el labón perdido? Es que no ha habido un solo labón, sino que desde que hay una especie hasta que una especie evoluciona en otra especie, pues hay un montón de pasos intermedios. No es una cuestión que un día es un tiranosaurio y luego tiene una cría y ya nace una gallina. No, desde el tiranosaurio hasta la gallina han pasado millones de años y millones de mutaciones. Así pues, volviendo al motivo de este capítulo del podcast, en resumen, las razas no existen, por tanto, la raza catalana no existe y si tienen dudas, analicen. ¿A quién prefieren creer? A gente como Leibniz, como Linneo, como Ramón y Cajal, como Luca Cavalli Sforza, gente que pertenece a la Royal Society, a la sociedad que ha pertenecido Franklin, que ha pertenecido Watson, Cricks, Darwin, grandes genios, o creer a una gente que, con el apoyo, obviamente, de Soraya Sáenz de Santa María y de Cristóbal Montoro, se dedica a cortar carreteras, a pasear por la ciudad con un tractor y a colocarse un lacito en la solapa. Yo lo tengo muy claro, ¿a quién prefiero escuchar? ¿Y ustedes? Muchas gracias y seguimos hablando de darwinismo, de tecnología y de producción audiovisual en Hacemos una webserie. Gracias.